Hola chicos, bueno vamos a hacer el video de las conclusiones de esta semana en el área de matemática. En realidad me parece que son dos cosas las más importantes como para compartir o para reforzar o para hacer una vueltita más. Por un lado, antes de empezar, algo de la semana anterior porque si no después me voy a olvidar. El tema de rectas numéricas, si hay alguien que no terminó de entender y me quiere mandar un audio, me manda un audio y seguimos tratando de explicar. Pero no se preocupen, lo importante de la recta numérica es que ustedes tengan claro que los números van ordenados. O de menor a mayor o de mayor a menor, pero van ordenados. Eso es lo importante. Eso es para que lo vamos a estar usando en este momento. No se compliquen, si hay alguna actividad que no les salió del todo y me quieren avisar o me quieren decir, señor, ha explicado un poquito más, me escriben, me mandan un audio. Pero no quiero que se sientan mal porque no entienden, porque ya está, era para eso. Era para acomodar números, para ver quién venía primero, quién venía segundo, si un número estaba entre uno y el otro. Pero era una forma de practicar, no es que lo vamos a usar un montón de tiempo. Es más, ya está, porque ya la semana que viene arrancamos con otra cosita. Así que no se preocupen, les quería decir eso por si acaso. Bueno, cosas importantes. Esta semana estuvimos viendo números, bueno, unos, dieces, cienes, miles y diez miles. A ver, otra cosa por la que no tienen que preocuparse. Los diez miles. Los diez miles, si les parece que es un número grande que no lo pueden todavía entender del todo. Chicos, acá, miles. Aprovechemos. Si alguno ve que se le complica entender los miles, ahí sí les pido que me mande un audio y habla. Vamos, pero los diez miles es como, después de los miles que vienen, los diez miles, listo. No vamos a trabajar todo el tiempo con diez miles, vamos a trabajar más que nada con miles, ¿sí? Bien, ¿qué es lo más importante de todo esto? Ahora, para lo que les voy a decir, vamos a usar números más chicos, así entienden todos. Lo importante que ustedes tienen que saber es, por ejemplo, uy, está muy gruesa. Bueno, ya les dije, chicos, esto es todo nuevo para mí. Bien, y ya les dije también que escribo como un nene de salita de tres. Imagínense que tienen cien. A cien, no hay diez, le van a sumar diez. A cien le sumo diez. Ustedes tienen que darse cuenta que de este número del cien, ¿cuál va a cambiar si yo le sumo diez? ¿El uno, el cero o este cero? Eso es lo que tienen que tratar de sacar en conclusión o empezar a manejar así más, tipo cálculo mental, más rápido. Si yo, este cero está en el lugar de los unos. Este cero está en el lugar de los dieces y este uno, obvio, está en el lugar de los cienes, que le da el nombre al número, cien. Entonces, si yo le sumo diez a este número, el que va a cambiar es este. El lugar a los dieces. ¿Y qué va a quedar? Ciento. Diez. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo sumo dieces, va a cambiar únicamente el lugar de los dieces. Vamos a mirar ahora con un número que no sea tan fácil, que no sea redondo, a ver si se dan cuenta. Tienen que cambiar el color y ahora obviamente no lo encuentro, pero bueno, acá está. Bien. Bueno, 142 más, y seguimos con los dieces, ¿eh? Porque la idea no es ahora hacer una cuenta re difícil, la idea es que entiendan a lo que voy. 142 más 10, pensémoslo igual. Tenemos 142, el nombre, escuchen siempre el nombre. 142, si ustedes ya escuchan el nombre, tienen el número desarmado, 100, 100, 40, más 40, y 2, más 2. A 142 le sumamos 10, ¿qué va a cambiar? ¿El 2 va a cambiar? No, porque yo no estoy sumando unos. ¿El 4 va a cambiar? Sí, exacto, porque yo estoy sumando dieces. Una familia de los 10, el 100 va a cambiar, en este caso no, el único que va a cambiar es el 4. ¿Cuánto me va a dar? Ay chicos, cómo me encantaría escucharlo. Ciento, cincuenta y dos. Qué difícil escribir, ciento cincuenta y dos. Sí, vayan fijándose, si yo sumo dieces, va a cambiar únicamente el número que esté en el lugar de los dieces. Esto pasa siempre así. A ver, unos segundos para que piensen. ¿Pasa siempre así? ¿Siempre, siempre? Piensen, piensen, piensen. ¿Siempre pasa así? ¿O hay una excepción? Acuérdense lo que era una excepción. Lo que es diferente. ¿Se dieron cuenta? Miren, luego chiquito acá. Si yo tuviera, por ejemplo, 190 más 10 esto es una excepción. Lo diferente, acuérdense, como en lengua la regla decía se escribe con C, pero algunas se escriben con S. Bueno, esta es la excepción. En este caso, yo sigo teniendo dieces. O sea que yo tengo que cambiar este número. Eso no cambia. Eso siempre es igual. Pero da la casualidad que como es 9, cuando es 9 cambiamos de familia. Entonces acá el 190, cuando yo le sumo 10, se me transforma en un 200. Entonces, acá hay que prestar atención. pero solamente cuando tengamos 9. Si no, es como yo les dije, cambia 1 y al resto no cambia. En este caso, cambian 2. ¿Por qué? Porque hay un 9. Acuérdense eso. Los 9 cambian de familias. Pero es la excepción. A ver, vamos a borrar el pizarrón. Esto que yo les estoy explicando con el 10 pasa exactamente igual con el 100, con el 1000 y con los infinitos números. Esperen que ya me perdí con el pizarrón acá. Imagínense que yo tengo ahora 124 y al 124 yo le sumo 200. 200. Dos cienes. 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 Acuérdense. Unos, dieces, cienes. O sea que si yo sumo cienes lo que va a cambiar son los cienes. En este caso va a cambiar el 1. Los otros dos números no se tocan. ¿Por qué? Porque este es un número redondo. Ojo, eh. Si yo acá tuviera otro. Ahora les voy a hacer un ejemplo y otro. Pero acá no se toca porque son ceros. Ojo con eso. Entonces, en este caso me quedaría estos dos números iguales y el 100 124. Escúchenlo. 100 más 20 más 4. 100 más 200 ya tendría 300. Y como dijimos que los otros dos no cambian no cambian porque obviamente tengo ceros. Esperen. Tengo ceros acá. Es súper fácil hacerlo mentalmente. Estas son las cosas que tienen que ustedes ya tener clarito. Vamos a ver qué pasa. Claro, porque yo les digo no cambia, no cambia, pero miren si esto es así. 124 más, por ejemplo, 222. Lo hacemos así, así es re fácil. en este caso obvio que cambian todos porque yo tengo 222. Entonces, yo acá estoy sumando, estoy haciendo una suma normal con todos números diferentes. Entonces, acá sí van cambiando todos. ¿Sí? Acá es como cuando aprendimos a hacer estrategias de suma. Esto es otra cosa. Yo ahora lo que estoy sumando es qué número cambia si ustedes suman números redondos. Dieces, cienes, miles, etc. Bueno, esto que les expliqué con los miles funciona igual, con diez miles, esto siempre funciona igual. Tienen que tener eso claro. Como para poder hacer cuentas mentalmente y aparte para también darse cuenta aunque no sea una cuenta mental cuando hacen un cálculo como por ejemplo cuando hoy hicimos el trabajito de las calculadoras los visores que había que calcular qué se sumaba con mirar qué número cambiaba ya ahí se daban cuenta. Pero como les digo siempre todo esto es cuestión de práctica. No pretendan que les salga todo de un día para otro porque chicos es imposible. Bueno, esto es una de las cosas que yo quería que supieran o que supieran que tuvieran en cuenta que en su cabeza dijeran me sale no me sale lo entendí enganché esto bueno este era un objetivo y el otro para los que todavía se preocupan por el tema de los diez miles no me va a salir derecho no me salió derecho miren esto acá les pongo el puntito pero ahora les voy a explicar por qué fíjense nosotros los números yo se lo voy a explicar como si tuvieran lugares los números tienen dígitos cada uno de estos serían los dígitos y tienen un lugar cada lugar tiene nombre y según el lugar vale lo que vale el número entonces vamos a cambiar de color para que lo entiendan mejor vamos a poner por ejemplo no se entiende no que son tres les iba a decir el nombre el número no les voy a decir nada todavía tiki bueno primera cosa que siempre les digo acuérdense que siempre se empieza desde la derecha a decir el nombre de los lugares el primer lugar es el lugar de los unos ¿sí? este es el lugar de los unos ¿cuánto vale este siete acá? siete porque está en el lugar de los unos este número es el número tres uno dos tres ¿pero qué pasa? ¿está en los unos? no ¿en qué lugar está? dieces ahí va entonces si este tres está en el lugar de los dieces ¿cuánto vale? treinta este uno ¿vale uno? no no está en el lugar de los cienes esto yo ya sé que la mayoría lo tiene claro pero nunca está de más un repasismo este cuatro ¿vale cuatro? cuatro parecido no vale cuatro pero vale cuatro mil porque está en el lugar de los miles fíjense los miles ya cuántos guiones va ocupando y este lo voy a hacer así porque si no voy a hacer un lío no vale dos porque no está en el lugar de los unos está fíjense uno dos tres cuatro cinco lugares más para la izquierda y está en el lugar de los diez miles el que no termina de entender los diez miles como les dije hace un rato ni se preocupen tenemos toda la vida para entenderlo bien ahora ¿a qué voy con esto? los unos van a tener siempre un dígito dígito es esto el número entero ahora sí se los voy a leer veinticuatro mil ciento treinta y siete y como yo digo fíjense en que el nombre les va diciendo cómo está formado veinti veinte mil más cuatro mil el número lo dice cuatro mil ciento ciento cien treinta y siete cada uno de estos números el dos el cuatro el uno el tres y el siete son los dígitos los dígitos son los números sueltos que forman el número entero ¿sí? el número entero es este y los dígitos son estos ustedes tienen que acordarse entonces que cuando vean un número que tiene tres dígitos va a ser siempre de la familia de los cienes si ya tiene cuatro dígitos va a ser de los miles si tiene cinco los diez miles eso es lo que ustedes tienen que saber ni más ni menos para no equivocarse y esto del puntito quedó pendiente de hace un tiempo que yo te dije ah ya sé cuándo en una actividad le dije no pongan el puntito porque no le va a salir y cuando hacemos actividades en la calculadora tampoco hay que ponerlo porque no sale la explicación es difícil porque es difícil para ustedes entenderla pero les voy a tratar de explicar lo más simple posible cuando somos chicos cuando somos perdón cuando son chiquitos para mí es bueno ponerles en las actividades el puntito porque a ustedes nos ayuda a separar los cienes de los miles ¿por qué les digo esto? porque en primer grado todos conocen los unos y los dieces el segundo se trabaja con los cienes en tercero ya estamos con los miles este es un salto importante entonces al poner el puntito es una forma de ubicarlos a ustedes para decir tres rayitas o unos los diez cienes puntito y después los miles es como para ayudarnos a ubicar el número pero ¿qué pasa? cuando ustedes sean más grandes y lleguen a la secundaria se van a dar cuenta que el puntito ya no se usa más ¿por qué? porque hay otros números que si preguntan en casa mamá papá los hermanos más grandes ya los conocen que son números que se usan con coma no les voy a explicar ahora porque lo único que voy a hacer va a ser confundirlos son números que se usan con coma punto en la calculadora 4 coma por supuesto se me trago bueno esperen un minutín que borro esto a ver si lo puedo escribir a otro lado en la calculadora mientras tanto les digo si ustedes ahí va por ejemplo 4 coma 2 estos son números con coma en la calculadora no hay coma hay punto entonces si ustedes en las actividades que hacemos nosotros por ejemplo tienen que escribir el 24.137 y ustedes ponen 24.137 la calculadora entiende que este punto es una coma y no es lo mismo este número quiere decir 4 y un poquito más pero no llega a 5 como si fuera si habláramos en pesos 4 pesos con 20 centavos imagínense eso 4 pesos 4 moneditas bueno las moneditas ya ni existen 4 pesos y 2 moneditas de las chiquititas chiquititas que ya no se ven más 4 pesos con 20 centavos entonces por eso no pongan el puntito cuando hacen actividades en la calculadora en el cuaderno ponganlo tranquilos pero en la calculo no es difícil este tema por eso no les quiero decir mucho porque lo único que voy a hacer es confundir las cabecitas pero bueno les quería explicar porque una vez les dije yo después les explico y para que sepan por qué no que no es un capricho ¿sí? bueno estas son las cosas importantes de la semana que en realidad son cosas importantes de todo el año pero bueno esta semana estuvimos trabajando con numeración y ya la semana que viene se viene tema nuevo así que por eso estuvimos practicando tanto esto de 10es 100es miles etcétera 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 bueno chiquis lo de la recta numérica ya lo dije y ya está eso sería el resumen semanal así que nos vemos el lunes no sé si nos vemos seguramente nos vamos a oír con más actividades besito muy grande